No tan dulce Halloween Perfecto, esperen a que Vera vea esto Será tan aterrador que voy a darle un buen susto Caíste, si fueras una calabaza tendrías que darme un dulce Saltaste muy alto No significa nada, soy un gato Pero mi máscara tampoco está nada mal Buscas verte aterrador o solo gracioso Muy graciosa, Vera, pero veremos a quién le dan más dulces las calabazas este año Ven, Vera, vamos a asustar a las calabazas Solo son Griselda y Fruki Y no llevamos máscaras de Halloween ¿Por qué te asustaste entonces? No me asusté, es que no esperaba verte parada, justo ahí Un gusto verte, a ti también, Fruki, adorable Oye, ¿por qué estabas ahí parada, Griselda? ¿Acaso no te da miedo ir sola al pantano de calabazas, verdad? ¿Qué? ¿Yo? ¿Con miedo? Ah, jamás, estoy aquí porque pensé que ustedes estarían nerviosos Y ya veo que tenía razón Pero deberíamos irnos antes de que oscurezca Por Bartleby, por supuesto ¿En serio? Y antes de que se acaben los dulces deliciosos ¡Buen punto! Solo hay que esperar así Lo invité a venir con nosotros ¡Oh, bien! Aún no he asustado a nadie Quizá pueda sorprender así ¡Vamos! ¡Bara! ¡Por fin asusté a alguien! ¡Debiste ver saltar así! Sí salté, pero creo que Bartleby saltó más alto No significa nada, soy un gato Entonces ya se prepararon Vamos hacia el pantano de calabazas ¡Y los dulces deliciosos! Verá, no veo ningún dulce delicioso Quizá debamos regresar mañana Ya sabes, cuando esté más claro Las calabazas han estado creando dulces dentro de sí todo el año No queremos perdernos el único día en que los regalan Solo pensé que sería más fácil encontrarlos ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Se están encendiendo! ¡Los dulces deliciosos están listos! ¡Sí! ¡Hora de tomar los dulces deliciosos! Yo primero Dulce, por favor Griselda Siempre tienes que hacer algo por la calabaza ¿Recuerdas? Y ella te recompensa con un dulce ¿Dices hacer algo? Bueno, puedes asustarlo Hacerlo reír O hacer algún truco ¿Un truco? ¡Ah! Muy bien, ya sé qué hacer exactamente Siéntate y ruégale a la calabaza que te dé un dulce, Fruki ¡Vamos, hazlo! ¡Siéntate! ¡Ruega! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos, Fruki! ¡Qué buen trabajo, Griselda! ¿Qué? ¡No! Yo no estaba rogando Pero me dieron el primer dulce Gracias, calabaza Tu turno, sí Parece un proceso bastante sencillo Ahora voy a divertirlos con un baile que creo que disfrutarán Sí ¿No? Tengo más pasos ¡Bum! ¡Sí! Novatos Déjenme mostrarles cómo se hace Observen y aprendan ¡Uga Booga Booga! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Ven? Así se les pide dulces a las calabazas. ¡Mira todos estos dulces deliciosos! ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! Recuerda, hay que separar los dulces deliciosos de los dulces engañosos verdes. Ya sabes, nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso. Pese que era solo una rima. No, es verdad. Si comes un dulce engañoso, algo muy extraño te sucederá. Dulce bueno, dulce engañoso, dulce bueno. ¿Qué pueden tener de malo estos dulces? ¿Y qué tal si estos son mejores que los dulces deliciosos? Digo, eso es posible. Yo no los probaría. Sé que no deben comerse. Todo el mundo lo sabe. Oh, bueno. Hay bastantes de los dulces deliciosos. Bueno, bueno, bueno. Engañoso, engañoso, engañoso. Bueno, bueno, bueno. Oh, listo. Pero, ¿qué hacemos con los dulces engañosos? Los devolveremos al pantano mañana y los esparciremos por las lianas. Porque ayudan a las calabazas a crecer. Oh, entonces, son buenos para las calabazas, pero no son buenos para las personas. Ni los gatos. Me pregunto si las calabazas solo quieren que les devolvamos los más ricos. Pero se ven muy tentadores. Mejor los dejo fuera para no comerlos. Eso es, dulces engañosos. Los veré mañana. ¿Qué hacen allá afuera, Vi? No, nada. Estoy dejando los dulces engañosos afuera para no verme tentado a comerlos. Bien pensado. Pero no los dejes donde una criatura pueda encontrarlos y comerlos. Tal vez no conozcan la rima. Oh, tienes razón. No queremos que ninguna criatura se los coma a todos. Hasta que yo decida probar uno primero. Oye, ¿y ahora qué haces? Voy a esconder mis dulces buenos para no verme tentado a comerlos tampoco. No todos de una vez. ¡Obi! Listo. Ahora que no los veo ya no pensaré en comérmelos. No hasta que sienta hambre a medianoche. Entonces serán muy útiles. ¡Oye! Hola. ¡Jetty, no! No debes comer los dulces engañosos. Todo el mundo lo sabe. ¿Dulce? No, no. ¿Comer? No. ¡Sí! ¡No vayas a... ¡Rico! Lo sabía. Sabía que eran buenos. ¡No! Pero tenía razón. Eso fue extraño. Y tienen mis dulces engañosos. Paro B, ¿oíste un aullido cuando estabas arriba? ¿Un aullido? ¿Qué clase de aullido? Un aullido como... ¡Aú! Algo como... ¡Aú! No, fue más como... ¡Aú! Como eso. Paro B, ¿qué pasó con tus dulces engañosos? Se los llevó un yeti. ¡Paro B! Los puse junto a la ventana, pero él los estaba esperando. Eso te lo prometo. ¡Oh, no! ¿Se comió uno? ¿Sucedió algo extraño? Bueno, se comió uno. Y luego hizo así. Así. Eso no es tan malo. Y luego se puso verde. Sus ojos brillaron. Sus orejas hicieron... Y luego huyó y se deslizó por el tejado. Mencioné que se puso verde. Muy bien. Eso sí es malo. Oh, sí. Es él. Y ahora está corriendo hacia Ciudad Arcoiris con el resto de los dulces engañosos. Entonces allí iremos. ¡Vamos, Bi! No debe ser difícil encontrar al yeti. Digo, es grande. Y verde. Y le gusta mucho estar aullando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, no es él. Mira eso. ¿Qué son? ¡Mira! ¡Hay más! Todo esto por un dulce engañoso. Oye, ahí hay alguien que no es verde. Quizá puede ayudar. Hola, pequeño dulce delicioso. ¿Qué tan delicioso eres? ¿Ah? Mucho más de lo que pensaba. Espera. ¡Ese era un dulce engañoso! ¡Los está engañando para que coman dulces engañosos! Y luego se vuelven verdes. Y comienzan a aullar. ¡Vera! ¡Battleby! ¿Han visto a esos aulladores verdosos corriendo por ahí? ¿Ah? ¡Oh! ¡Aulladores verdosos! ¿Qué está pasando? Es lo que pasó la última vez que alguien comió un dulce engañoso. Por eso fue que inventé la rima hace millones de años. Nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso. Bueno, yo pensé que ya todos se sabían esa rima. Sí, por supuesto. Que todos saben que no deben comer dulces engañosos. Digo, es obvio. Los aulladores verdosos deben estar engañando a los demás para que coman dulces engañosos. Creando más aulladores verdosos. ¡No! Me temo que así es como se propaga. ¿Cómo podemos ayudar? Necesitamos que cada verde aullador coma un dulce bueno para que vuelvan a la normalidad. Suena bastante simple. Pero hay un problema. Si siguen siendo aulladores verdosos cuando la luna esté llena, se quedarán así para siempre. Vi, tenemos que arreglar esto. Rápido. Hora de deseo ayuda. ¡Cúmulo! Al árbol de los deseos. ¡Vuela suerte! Dulce bueno, dulce bueno, dulce engañoso. ¡Sí! Hola, chicos. ¿Ya disfrutaron de sus dulces buenos? Gran problema. Sin querer dejamos que un yeti comiera un dulce engañoso. Sí. Nosotros. Oh, no. Hizo un baile extraño, se puso verde y comenzó a aullar. ¿Cómo lo supiste? Nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso, como sea. Todo el mundo lo sabe. Bueno, bueno, ya entendí. Ahora hay todo tipo de ciudadanos convertidos en aulladores verdosos. Corriendo por ahí, creando más y más aulladores verdosos. Imagina el escándalo con todos esos aú cielos. El Rey Arcoiris dice que hay que reunirlos a todos. Antes de la luna llena. Lo que será pronto. Y tenemos tantos ciudadanos aulladores verdosos que atrapar. Y tal vez haya más y más y más y más. Muy bien, sentémonos. Y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Tenemos que reunir a todos los verdes sin hacernos verdes nosotros también. Antes de la luna llena. Y luego hacer que coman un dulce delicioso. Fiu, eso será complicado. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los Deseos, por favor, compartirlos, quiero. Arbol de los Deseos, compártelos. Tus deseos son los tres. Arbol de los Deseos, compártelos. ¡Flingo! Que tu magia yo quiero ver. ¡Gracias! Con tu magia, árbol de los Deseos. Vera, estos deseos son geniales. Quiero ver qué dice la Deseopedia de sus poderes. Este es Bublo. Hola, Bublo. Bublo es una burbuja a la que puedes entrar. Y allí quedas protegido por tu propia burbuja. ¡Wow! Eso debería protegernos de los aulladores verdosos. El siguiente Deseo es... ¡Flingo! Me alegra verte, Flingo. Flingo es un Deseo lanzador. Puede lanzar cosas a volar. Genial, sé que eso no será útil. De algún modo. El último Deseo es... ¡Shersey! El Deseo para compartir. ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Déjame adivinar! Entendí. ¿Te ayuda a compartir cosas con los demás? Por supuesto. No sé qué puedo hacer realmente con este. Pero sé que me ayudará. Subsipsila, Deseos a mi mochila. Gracias, sí. Fue un placer. Buena suerte. Y recuerden... ¡Nunca comas un dulce engañoso! ¡Lo sé! ¡Ahí hay uno! ¡Hola! ¡Oh, bonito disfraz de día de Halloween! ¡Oh, qué amable eres! ¡Oh, qué amable eres! Sigue siendo totalmente extraño. ¡Oh, ahí hay otro! ¡Ja! ¡Ah! Dulces, para mí, eso me encantaría. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¿Cómo vamos a empezar a reunirlos a todos? ¡Oh, mira! ¡Van tras Griselda! ¡Aléjense, fenómenos verdes! ¡Ustedes no me asustan! ¡Demasiado! ¡Griselda, no dejes que te engañen! ¡No comas un dulce engañoso! ¡No, Fruki! ¡No ruegues! ¡No ruegues! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Engañaron a Fruki! Claro que eso no es difícil. ¡Vera, ayuda! ¡Quiero mi Fruki de siempre! ¡Oh, mira! Creo que necesitamos ayuda. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, Zap, Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Bublo! ¡Deseo hasta realidad! Bublo, protégenos de los aulladores verdosos. ¿Están todos listos? ¡Oh, cielos, 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 cielos! Espero que esto funcione. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ah! Los chicos de ahora. Bublo hizo un gran trabajo. ¡Estamos a salvo! Esos verdes jamás harán comerme un dulce engañoso. Pero me quedaré en la burbuja un poco más, si no les importa. Sola. Oh, extraña a Fruki. Pero él es un verde aullador. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Podemos usar esos dulces para engañar a Fruki otra vez? ¡Oye, Fruki! ¡Ten, Fruki! ¡Oh, mi Fruquisito! Gracias, Vera. ¡Buen trabajo, Bublo! ¡Vuelve a la mochila! Ahora tenemos que hacer que todos sean como antes. Pero la luna está casi llena. Y ahora casi todos en Ciudad Arcoíris son aulladores verdosos. Necesitaremos muchos dulces deliciosos. Por suerte, no comí ninguno de los míos. Quédate con los míos también. Y estoy segura de que sí me dará los de él. ¡Fantástico! ¿Con eso bastará? Creo que no necesitas usar los míos, ¿verdad? ¡No hace falta! ¿Qué? Tienes bastantes. Bueno, puedes usar los míos bajo protesta. Con esto podremos curarlos a todos. Pero los aulladores verdosos están por toda la ciudad. ¿Y cómo haremos que los aulladores verdosos se los coman? Hay que ser muy listo para engañar a un engañador. Pensemoslo bien. Oh, ¿recuerdas cómo Fruki saltó para atrapar el dulce que le lanzamos? Quizás los demás también lo hagan. Y Flingo puede lanzar los dulces deliciosos muy lejos para llegar a todos a tiempo. ¡Gran idea! Los verdes son como los perros, creo. Hora de mi segundo deseo. ¡Sip-sap-sip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Flingo! ¡Deseo haz de realidad! ¡Atención, aulladores verdosos! ¡Muy bien, Flingo! ¡Haz lo tuyo! ¡Qué dulce tan delicioso! ¡Hurra! ¡Funcionó! Ahora hay que darle un dulce a cada uno antes de la luna llena. ¡Eso es, aulladores verdosos! ¡Cómanlos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, la luna está llena. ¿Alguien tiene ganas de aullar? Es que tenía ganas de hacer una broma. En fin. ¡Grandes noticias! Gracias a ustedes, todos los verdes finalmente pudieron volver a la normalidad de nuevo. ¡Los ciudadanos y la ciudad están a salvo! Pero espero no se sientan muy decepcionados por tener que esperar al próximo año para recibir sus dulces. ¡Pero deben quedar algunos dulces en alguna parte! Lo siento, Bee. Solo queda este dulce delicioso pequeñito. ¿Quieres decir que tengo que esperar todo un año hasta el próximo día de Halloween? ¡No! ¡Espera! ¡Aún tengo mi tercer deseo! ¡El deseo de compartir! ¡Tenemos que compartir un dulce delicioso muy pequeño entre todos nosotros! ¡Veamos qué puede hacer Jersey! ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Zip-Zap-Z! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Jersey! ¡Deseos de realidad! ¡Pap! Jersey, necesito que hagas que este dulce pueda compartirse con todos en el reino arcoiris. ¡Oh! ¡Jersey es el mejor deseo del mundo! ¡ bible! ¡Genial! ¡Ahora hay muchos dulces para todos! ¡Gracias, Jersey! ¡Esperen! 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 ¡Esperen un momento! Primero debemos sacar los dulces engañosos. ¡Nunca comas un dulce engañoso! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Oh, Bottle Bee! ¡Vera! ¡Necesito tu ayuda! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Vera! ¡Necesito tu...! ¡Ah! ¡Rey Arcoiris! ¿Qué sucede? ¡Necesito conseguir...! ¿Qué es...? Nunca escuché de... antes. Su mensaje no se entiende claramente. ¡Habla más claro, por favor! Debo encontrar agua y... plantas gigantes. Nunca voy a salir. ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡También necesitamos ayuda para escucharte! ¡Oh, oh! ¡Esto es malo! Parece que el rey está en problemas, Bottle Bee. Tenemos que ver más de cerca. ¡Sí! ¡Espera! ¿Quieres decir... ir a la cueva? ¿Entrar ahí? ¿Sabes? No soy fanático de las cuevas, Vera. ¿Es porque son un poco... oscuras? ¿O aterradoramente oscuras? ¡Detengo! ¡Gracias, Vera! ¿Qué fue este río? ¡Espera! ¡Regresa! ¡Woglu! ¿Estás bien? ¡Ya puedes regresar! La deseopedia dice que Woglu es asustadizo a veces. Y esta es una de esas veces, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? ¿Oíste eso? Woglu, ahí estás. No tienes por qué asustarte. Estamos aquí. ¡No te alcanzo! Sí. ¿Puedes intentarlo? Ven, sube. ¿Un abrazo te hará sentir mejor? Luz perfecta. Gracias, Woglu. Y gracias a ti, Rocky. De no ser por ti, Woglu seguiría atrapado en esa grieta. Estas son las plantas gigantes que vi en el mensaje del rey. Sí. Aquí es donde estaba. ¿Plantas hoja grande de cueva? Normalmente tienen una fuente de agua subterránea, pero estas están secas. ¡Rey Arcoiris! ¿Nos escuchas? ¿Qué es lo que tiene esa planta tan alta en la boca? ¡Es el cetro del rey! ¡Esa planta! ¡Se comió al rey Arcoiris! ¡No, no, no, no! ¡Se comió al rey Arcoiris! ¡Eso sería terrible! Pero espera un momento, sí. Tomémonos un segundo para pensar. Aún tenemos mucho que aprender del rey Arcoiris. Yo lo admiro mucho. Él me enseñó todo lo que sé sobre deseos. Y es nuestro amigo. Dulce rayo de sol soleado. Lo lograron, amigos. Lo extraño tanto. Es como si pudiera escuchar su voz a mi lado. Él está a tu lado, sí. ¡Está aquí! ¡Bienvenido, Su Majestad! Me alegra que estén aquí. Necesitaré la ayuda de todos. Estas plantas necesitan agua urgentemente. Y no podemos irnos hasta encontrarla. Infortunadamente, estas pequeñas gotas son la única agua que pude reunir con mi cetro. Esta grandota estaba tan sedienta que me lo arrebató simplemente de la mano. Gracias. Pensemos en esto. Si caen gotas de agua del techo, quizás haya mucha más encima. Si Squitzy puede agrandar el orificio, entonces saldrá más agua. Y luego el agua bajará como una lluvia. ¡Eso es! Sé que estás cansada, pero necesito que vayas arriba. ¿Puedo rebotar en tus hojas? ¡Gracias! ¡Gracias! Tus hojas son tan elásticas. ¡Hora de la deseo ayuda! ¡Te limbo aquí! ¡Despierta, Squitzy! ¡Te veo alta realidad! Hola, Squitzy. ¿Ves esta gotera? Ahí necesito que vayas. Pero no puedo alcanzarla. Rocky, ¿tú puedes ayudarme? ¿Puedes rebotar hacia mí como hiciste antes? Oye, eso me da una idea. Si rebotamos juntos, llegaremos bastante alto para poner a Squizzy en el techo. ¿Listo? ¡Get it up! ¡Ahí! Squizzy, ¿puedes agrandar esta gotera para que salga mucha más agua? ¡Necesitamos más! ¡Tienes que empujar muy fuerte, Squizzy! ¡Hazlo de nuevo! ¡Tú puedes hacerlo, Squizzy! ¡Yo creo en ti! ¿Funcionará? ¡Sí, funcionó! ¡Ahora gira, Squizzy! ¡Gira, gira y rostilla el agua! ¡Eso es! ¡Muy bien, Squizzy! ¡Gracias, Squizzy! ¡Ahora devuelta a tu lugar! ¡Lo logramos! ¡Sí, les mostramos a sus faroles quién manda! ¡Ahora nada impedirá que mis blobs aéreos lleguen a casa en el helado norte! ¿Esas son... ¿Nubes de tormenta? ¡No! ¡A mis bebés no les gustan! ¡Una mamá se da cuenta de esas cosas! ¡Aterricemos mientras pasan! ¡No! ¡No! ¡Buena parada! ¡Esto es malo! ¡Las nubes de tormenta se están moviendo por arriba y por debajo! ¡O sea que nos están rodeando! ¡No, no creo eso! ¡Mira! ¡El camino está libre en el cañón roca afilada! ¡Pero no permanecerá así por siempre! ¡Debemos irnos! ¡No lo sé, Vera! ¡Sí, dice que los blobs se asustan fácilmente! ¡Y esas rocas afiladas son aterradoras! ¡Y ese trueno también! ¡Tenemos que pensar en una forma de calmarlos! ¡Lo sé! ¡Le pediré a por aquí que toque música relajante! ¡Eso debe mantener a los blobs aéreos calmados! ¡Por aquí te necesito! ¡Zip, zap, sí, te dijo así! ¡Despierta por aquí! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola por aquí! Necesitamos música que nos ayude a guiar los blobs a través del cañón roca afilada. Sí, es demasiado suave. ¡Tenemos que darnos prisa! Bueno, bueno. Necesitamos música que los haga aletear para que nos sigan. Música más rápida para aletear en camino. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! Los blobs aéreos son lo mejor. Bebé, Blobsito y los demás suenan. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Llamado blob. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ya casi estamos por pasar. Pero algo más nos falta hacer atravesar. ¡Jajajaja! 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 ¡No sé! ¡Ahí está! ¡ organizing! ¡Wow! ¡Soy yo, el suelo está retumbando más! ¿Qué? ¿El monte resoplador está enfadado? ¡Qué tontería! Es decir, ¿cómo debe lucir un monte enfadado? Hola, monte resoplador. Mi nombre es Vera. Nos dimos cuenta de que te ves un poco molesto. ¿Está todo bien? ¡Creo que al monte no le gusta que hagas eso! ¡Oh, no! ¡Es lava super ardiente! ¡Oh, no! ¡Creo que es lava caliente! ¡Esto no es bueno! ¡Se está dirigiendo al bosque sin fin! ¡Y a todos los animales que viven ahí! ¡Sí! ¡Puedo confirmar que es lava! ¡Eso significa que tenemos que darnos prisa! ¡Jork! ¡Jork! ¡Ahora corran todos! ¡No! Será mejor que les advierta a todos. ¡Cómulo! Lamento que te sientas mal, monte resoplador. Pero tengo que ver si mis amigos están bien. Regresaré pronto con ayuda. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Traten de alcanzarme! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Dera! ¡Ahí estás! ¡Nos está persiguiendo la lava! ¡Voy a adelantarme a buscar un lugar que sea seguro! ¡Está bien! ¡Seguiremos corriendo! ¡Ah! ¡Una cueva! ¡Es perfecta! ¡Ur! ¡Snick! ¡A la izquierda! ¡Rápido! ¡Fiu! Creo que estamos a salvo. Pueden estar a salvo de la lava, pero también están un poco atascados. Lo siento mucho. No puedo llevarlos a todos a un lugar seguro en Cúmulo. Voy a necesitar deseo ayuda. ¡Ajá! La deseo ayuda sería buena, creo. Espérenme, chicos. ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Ah! ¡Ajá! 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 Bueno, no creo que el monte esté enfadado, Urg. Esa no es una cara enojada. ¡Esta es una cara enojada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Esa es la cara del monte! ¡La que pones cuando alguien te pisa la cola! Entonces, ¿alguien le pisó la cola al monte? Bueno, pues, la cara del monte es más de dolor. Como cuando algo te pincha. Mmm. Cuando algo te pincha. Te pincha. ¡Creo que sé lo que está molestando tanto al monte! ¡Sígueme! Todos están a salvo aquí. ¡Ajá! ¡De acuerdo! ¡Ya volvemos! ¡Está aquí arriba! Encontramos a Grock sentada encima de ese tronco. ¡Guau! ¡Está muy atorado en ese geyser! Con razón, el monte está de mal humor. Se ve que está muy incómodo. Creo que el monte resoplador se sentirá cien veces mejor si lo sacamos. Pero ni Sneak pudo sacarlo. Y eso que yo lo aflojé para él. Ya pensaremos en algo. Es difícil pensar en algo con tantos truendos por todos lados. Tienes razón, Barobi. Vamos a tratar de calmar al monte resoplador. ¡Cómulo! Hola, monte resoplador. Soy yo otra vez, Vera. Y mi mejor amigo, Barobi. Venimos en paz. Notamos que estás muy alterado. Estaría bien si te ayudamos. Muy bien. Bueno, cuando estoy molesta, siempre respiro profundo así. Ahora inténtalo. Mejor. Ese tronco pinchándote el costado debe doler. No te preocupes. Lo sacaremos. Pero, Vera, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, aún me queda un deseo. Elongui. No sé. Elongui no tiene fuerza para sacar un árbol de un geyser. Tienes razón. Vamos a pensar. Muy bien. El monte resoplador está soplando para sacarse el tronco. Pero cada vez que lo hace, le está saliendo humo por arriba. Quizás elongui pueda taponarlo para que cuando el monte sople, el tronco pueda salir despedido. ¡Eso es! Monte resoplador, tenemos un plan. Estarás un poco incómodo por un minuto. Pero luego estarás mejor. Tendrás que ser valiente y confiar en mí. ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Es hora de mi tercer deseo! Zip, zap, sí, te elijo aquí. Despierta, Elongui. ¡Deseo, hazte realidad! ¡Hola, Elongui! Este es el plan. Vas a estirarte para cubrir toda la cima del monte resoplador. Y sujétate fuerte. ¿Puedes hacerlo? Eres el mejor, Elongui. Acércate un poco, por favor, Kumulo. ¡Vamos, Elongui! Monte resoplador. ¡Sopla de nuevo! ¡Y muy fuerte esta vez! ¡Resiste, Elongui! ¿Te encuentras bien? Ajá. Entonces, sujétate. Monte resoplador. ¡Otra vez! ¡Muy fuerte esta vez! Oh, Vera, creo que no está funcionando. ¡Sopla fuerte! ¡Lo más fuerte que puedas! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Eso fue asombroso, Vera! Sí que lo fue. Vamos a ver si el monte resoplador se siente bien. ¡No! 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 ¿Estás mejor? ¡No! Elongui, tu superflexibilidad nos salvó. ¡Supsipsila deseos a mi mochila! ¡Sí! 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 ¡Mira qué iluminado está! ¡Ahora los yetis pueden acampar con nosotros! ¡Sí! ¡Los llamaré! ¡Oh, yetis! ¡Yetis! ¡Encontramos unas luces para ustedes! ¡Oh! 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 Regreso enseguida. Todos están bien. Oímos aullidos. Aullidos infelices. No te preocupes, Vera. Apagaré esas brillantes luces. ¡No! Los yetis le temen a la oscuridad y necesitan las Nainais para sentirse seguros. Oh, me siento terrible. No es tu culpa. No lo sabías. Pero los yetis no van a poder pasar la noche sin sus Nainais. Volvamos a encender las Nainais. Debe haber algún interruptor o algo. No, ¿podemos encenderlas? Tenemos que traer nuevas del árbol Nainai. ¿Y estas luces pequeñas? ¿Estas no funcionan? Esas luces son lindas, pero pequeñas. Y no lo bastante brillantes. No, lo único que podemos hacer es buscar más Nainais. Gran plan. Iremos mañana cuando esté soleado, ¿verdad? No creo que los yetis puedan resistir tanto en la oscuridad, Bi. ¿Dónde está el árbol Nainai? ¡Oh! ¡Bien, ya veré! ¡Oh! En lo profundo del bosque sin fin. ¿Qué, qué tan profundo? Oh, entonces, muy profundo. ¿Puedes mostrarnos el camino? ¿Ah? Oh, 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 oh. No te asustes. No te preocupes. Estaremos bien. Estaremos juntos. Y iré a buscar deseo ayuda. ¡Claro, bueno, ya veré! ¡Ya veré! ¡Ya veré! ¡Hola! ¡Hola, Yetis! Él es mi amigo, sí. ¿Vino a ayudar? ¡Ah! Ah, hola. Vera, no sabía que eran tantos. Solo hago pociones frente a grupos pequeños. Lo harás genial, sí. Consejito, no debes exagerar hablando de ciencia. Pero es que yo solo hablo de ciencia. ¡Oh, suerte con eso! Sneak, ¿lista para mostrarnos el camino al árbol Nainai? ¡Oh, suerte con eso! Ah, digo, vine a traerles iluminación. Vine a traerles luz. Observen. Snake, si estás diciendo que este es un bosque sombrío, oscuro y aterrador, estoy de acuerdo. Se está poniendo muy oscuro por aquí, pero tengo lo que necesitamos. ¡Hora de mi primer deseo! Zip, 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 te elijo a ti. ¡Despierta, Wooglog! ¡Deseos de realidad! Hola, Wooglog. ¿Puedes iluminar este bosque sombrío? ¿Este bosque sombrío, oscuro, aterrador y tantas palabras que asustan? Ven, mucho mejor. Bueno, está bien, ¿sabes? Las cosas mejoran. Puedo ver el suelo, puedo ver los árboles, puedo ver mis galletitas de pescado. ¡Oh! ¿Podemos parar para merendar, Vera? ¡Claro, Bee! ¿Qué tal si descansamos, Wooglog? ¡Wooglog! Una para Snake, una para Vera y una para el monstruo planta aterrador. ¡No te asustes! Es solo la sombra de esta pequeña y linda flor. ¿Ves? Bueno, se fue. Gracias al cielo. ¡Relájense todos! No vuelvas a hacer eso con las sombras. ¿Quieres? No todas las sombras asustan. Algunas son divertidas. Toma, ilumina mis manos con Wooglog. ¡Oye, soy yo! ¡Soy famoso! ¡El rey arco iris! Narcisos encantadores. Estoy encantada de que les guste mi show de marionetas. Eres muy buena haciendo que se nos pase el miedo, Vera. No podría hacerlo sin mi adorable asistente Wooglog. ¡Wooglog! Buen intento, Bosque. Eso puede sonar como una cascada gigante. Pero estoy seguro de que eso no es... ¡Una cascada gigante! Bueno, no recuerdo que hubiese una cascada gigante aquí. Nunca habíamos estado aquí. Oh, sí. Por eso no la recuerdo. Sneak, ¿el árbol Nai Nai está allá abajo? ¡Claro, héroe! Dijo que lo que debemos hacer es seguir el río. Ah, ¿pero cómo vamos a bajar? ¡Fácil! ¡Vamos a saltar! Temía que dijeras eso. Parleby, tendremos que ser valientes. Los yetis confían en que les llevemos las luces Nai Nai a la villa. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip Zip Zip! ¡Sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Bumbershoe! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Bumbershoe! ¿Puedes ayudarnos a flotar desde aquí? ¡Ah! ¡Sí, Bumbershoe! ¡Woglu, siéntate en mi hombro! ¿De acuerdo? Bumbershoe, necesitamos que te hagas lo más grande que puedas. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja! ¡Muy bien, chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Salten! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, lo hicimos! ¡Buen trabajo!